Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO, a vídeo de intercambios de Veldum y el primero va a ser un Shiny y le voy a pasar el más alto de los Shinies que tengo, este de 623, lo voy a quitar de favoritos ahí estamos y espero que nos salga porque molaría muchísimo Shiny con suerte, la verdad es que sería una pasada así que vamos a ello, le decimos que sea el intercambio especial la mejor manera de empezar este vídeo de intercambios con un Veldum Shiny y de verdad como molaría, lo malo es que justo hace un intercambio nos ha salido con suerte con Velo no es malo porque está guay pero habría molado más este con suerte, pero oye, alguna vez nos han salido dos seguidos podría ser este de aquí, vamos y no, ha salido normal, qué penita, valoramos bastante bien qué lástima, qué lástima que no ha salido con suerte, pero bueno, mola bastante, había que intentarlo y subimos un poquito la amistad chicos, acabamos de empezar y ya nos han salido dos con suerte, digo, voy a empezar a grabar algunos intercambios porque si me sale con suerte habrá que grabarlo, vale, 602 en el 100% si llega, también estaría bien uno bueno hay que decir que han salido dos con suerte pero no del todo buenos, una pena, vale, una pena y este es malo porque tenía que haber salido 602, vale, seguimos, lo bueno es que tenemos una hora para ganar caramelos extra porque pita un coche aquí, lo bueno es que tenemos una hora para ganar caramelos extra con los intercambios y ya más a más conseguir con suerte para que salgan buenos, hemos conseguido ya dos con suerte lo cual mola, así es, es bastante raro porque en 10 minutos, llevamos 10 minutos y hemos parado un poco que hemos ido, vamos a descansar un poquito la comunidad y dos minutitos y ahora nos podemos intercambiar y ahí nos salen ya dos, o sea, flipante, a veces saldrán más, yo creo que sí, ya tenemos una hora por delante vamos a ver este vellum, nada, valoramos, podría mejorar, qué basura, por favor y vamos con el siguiente, en fin, ahora que me pongo a grabar ya veréis como no saldrá con suerte en cuanto pare de grabar seguro que saldrá, seguro que no saldrá con suerte no os preocupéis porque al final del vídeo os mostraré todos los que tenemos, lo buenos o malos que son y hay que hacer 3 evoluciones más como mínimo de los mejores que me hayan quedado si no me sale ninguno más 90 después de una hora intercambiando, sería muy mala suerte pero puede pasar pues evolucionaré 89 es que tengo guardados, pero la idea es al menos un más 90 tiene que salir con suerte este 182, están pitando muchísimo, no sé qué les pasa aquí, cuando me pongo a grabar siempre tienen que pasar cosas están celebrando los dos con suerte que llevamos, voy a pasar uno de casi 600 a Melo a ver qué tal vale, 409, el 100% que me puede pasar Melo a mí, cómo molaría de verdad y a Melo le ha salido un 93 con suerte, esa es evolución directísima, está muy guay y a ver si lo conseguimos, ponedme en comentarios en este vídeo si vosotros también habéis aprovechado esta hora espero que sí, porque os lo dije, para hacer intercambios y qué habéis conseguido con suerte a ver si habéis conseguido alguno muy chulo, o si de momento como yo no estáis teniendo del todo suerte porque sí, salen con suerte pero no buenos, entonces como no me llega de valer del todo vale, uno de 400 ahora, perfecto, esperando a Melo que pone por aquí vale, 554, el que me puede pasar Melo, cómo molaría la verdad cómo molaría que saliese 554, en fin, voy a parar por aquí este trocito a ver si sale o no vamos a ver, vamos a ver, porque ya os digo que me trae más suerte no grabarlo porque si salen todo el rato con suerte sin grabar, y eso os enseñaré luego todos vamos a ver, 550, no, debería ser 54, bastante, uno más, uno más, que confío confío en que pueda salir el tercero en 12 minutos, sería, madre mía, sería tiempo récord vale, 621, tengo uno súper alto, vamos, va, este saldrá, este saldrá vamos a ver, 601 el de Melo también, perfecto, 700, ¿y por qué el tubo yo sube más? 723, como salga este con suerte, 723, es una locura con que salga de 700, yo creo que ya sea evolución directa, porque está muy alto, o sea, está muy alto vamos a ver a cuánto se nos queda, Bellum, por favor 636, nada, ha salido malísimo, bastante bien qué rabia, qué rabia, uno más, venga, uno más, que al final cuando nos ponemos, eso es como los directos a ver, nos ponemos y no paramos, uno de casi 400, a ver qué tal queda vale, y a ver qué nos pasa ahora, Melo, evidentemente ganamos un Caramelo porque hemos ido juntos, pero da igual, o sea, prefiero hacer los intercambios ahora e intentar conseguir uno bueno para opcionarlo con el ataque bueno porque no tiene nada que ver un Metagross con Puño Meteoro 0 y Uves es mejor que un Metagross 100% con el Focor Esplandor con lo cual hay que conseguir uno bueno con Puño Meteoro aunque perdamos unos caramelitos vale, 536, bastante bien ahora sí el último de verdad grabando y nos podemos intercambiar sin grabar, vale por favor, Metagross sale uno bueno, otro de 600, vamos, va otro de 600, dime que sí 723 ahora para Melo y 699 para mí este es el intercambio, este es el bueno chicos, reventad los likes, darnos suerte, por favor darnos suerte, por favor, por favor, por favor por favor, que salga con suerte por favor, que salga con suerte ahí estamos, está llegando el Veldum está llegando el Veldum, vamos no sé si miraré y no, 631, no quiere salir seguiremos intercambiando y a ver qué conseguimos bueno chicos, seguimos con los intercambios nos ha salido otro con suerte que podría ser creo que es 96, si Uves, el que nos ha salido con suerte a Melo seguro, vale, el mío lo tengo que mirar pero... llegamos ya 3 con suerte en 37 minutos bueno, en realidad media hora llegamos intercambiando así que vamos muy bien vamos a estar unos 3 minutitos más ahí ya miraremos qué tan buenos son los Veldums haremos alguna evolución y si nos sobra algo de tiempo pues acabaremos intercambiando y quizás haciendo alguna última evolución de última hora, vale porque hay que apurar aquí este tiempo al máximo la verdad es que esta horita extra ha sido una muy buena idea por parte de Nianti para que la gente pueda hacer intercambios y pueda conseguir algunos buenos gracias a los intercambios vamos oh, con suerte ahí estamos el cuarto no he mirado lo bueno que era qué lástima mejores ataque y defensa fuerte esto es lo malo que nos salen con suerte pero me salen fuertes chicos qué rabia vamos con otro intercambio llevamos 4 en media hora de verdad que es flipante o sea pues menos mal que me he puesto a grabar y habéis visto ahí de nada el pokeo si ha sido Melo dice David deberías grabar unos cuantos ahora ya verás cómo saldrá pues sí pues ha salido la verdad no lo voy a negar venga va vamos a seguir intercambiando flipante llevamos 4 está genial lo malo es que creo que solo uno llega a 90 Juves vale pero bueno no se puede pedir todo en esta vida voy a intentar pasarle alguno un poquito alto vale este perfecto de aquí 626 el de Melo si imagináis que salen 2 seguidos con suerte el quinto wow wow sería increíble y si no que salga de 620 venga va me conformo un 96 otra vez o 91 hasta con 91 me conformo de verdad que me han salido muy malos o sea me han salido muy malos en las 3 horas del community y en todos los intercambios no hay manera y 529 este va a ser malísimo podría mejorar ahí estamos que penita también llevamos ganados como 60 caramelos creo 70 no sé porque llevamos bastantes intercambios así que está genial vamos a pasarle ahora uno de 300 a Melo y a ver qué tal venga va vamos a hacer un minutito o dos más grabando estos intercambios y a ver qué tal salen vale 626 podría salirme como el anterior molaría eh molaría caramelito que ganamos con el intercambio más el que ganamos al transferir si es malo así que siempre ganamos 2 siempre es mejor que transferir os lo digo en todos los vídeos o directos de intercambios y 591 nada vamos con un par más y habrá que mirar qué tan buenos son los que hemos conseguido con suerte como os digo 4 en total vale 4 en total y uno que tiene muy 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 buena pinta vamos a pasarle uno de 600 ahora nosotros a Melo 723 madre mía así que puede subir y 554 que me puede llegar a mí cómo molaría cómo molaría conseguir un 100% de Veldum no tengo ninguno es más no tengo ni 98 o sea lo mejor que tengo es 96 molaría conseguir un 100 de intercambio 96 con suerte mola 96 con suerte mola y creo que pueden llegar a ser 2 uno que ya tenía que evolucionamos y otro que puedo conseguir 554 era y 495 no ha habido suerte vamos al último y nos podemos a mirar qué tan buenos son los otros aunque quizás nos dará tiempo a hacer algún intercambio más aunque ya probablemente sin grabar voy a intentar pasarle uno un poquito alto este de 500 por ejemplo vamos a ello por favor que salga que salga otro con suerte venga va un quinto un quinto con suerte cómo molaría 723 723 723 por favor 723 tienes que salir así vamos vamos tú puedes tú puedes yo confío no confío mucho porque es que llevamos 4 es que son muchos pero oye podrían salir 5 ¿por qué no? ¿por qué no? 723 vamos 6, 8, 7 no ha salido así que por aquí paramos miramos qué tal buenos son bueno chicos ya hemos mirado todos los que han salido buenos de intercambio son todos estos de aquí y los únicos buenos son el de 96 está genial y uno que puede ser 91 así que vamos a evolucionar el de 96 ya vale que no se me pasa quedan 15 minutos para poder sacarlo con el puño meteoro así que vamos a aprovecharlo y qué penita que de 4 con suerte solo haya 1 más 90 y uno que quizás depende si está ahí bueno o no pues puede ser 91 87 qué pena qué pena qué pena porque dentro de la buena suerte que hemos tenido ha sido muy mala suerte vale pero bueno un 96 estoy bastante contento vamos a evolucionarlo a metagross y voy a tener dos metagross 96 y v con puño meteoro no está nada mal pero yo quiero un team entero quiero 6 al menos más 91 y de momento solo tengo 4 me faltan 2 se complica se complica un poquito la cosa al final voy a tener que evolucionar algún 89 y aquí está el metagross con el puño meteoro perfecto veldum 96 y voy a buscar por aquí veldum vale en recientes vamos a bajar y vamos a ver qué más me quedaba guardado me quedaba uno que podría ser 91 otro que puede ser 91 y unos cuantos 89 probablemente acabo evolucionando los 89 visto lo visto aunque también este con suerte que puede ser 87 91 tampoco está nada mal también podría estar bien lo que pasa que es bastante bajo estoy ahí con una incertidumbre de qué evolucionar vale chicos creo que alguno de los 89 se va a venir evolución vale probablemente este de 472 puede estar bien y en teoría tengo 4 así que vamos a hacer este para tener un quinto aunque sea de 89 y el sexto lo intentaré sacar ahora con Melo haciendo algún intercambio los 10 minutitos que quedan y lo haré en el último minuto de todos y haré la última evolución si tiene que ser 889 pues lo será pero tengo que tener sí o sí el equipo entero de Metagross con buenos IVs con el puño meteoro vale aquí está el Metang perfecto aquí está el Metang vamos a hacer ahora el Metagross la verdad es que me van a sobrar más de 1000 caramelos para poder chetar al máximo pronto muy muy pronto se va a venir como mínimo una subida de Metagross al máximo segurísimo porque no tengo ninguno y tenía muchísimas ganas o quizás dos teniendo en cuenta que tengo dos con suerte vale aquí está el Metagross perfecto debería salir también con el puño meteoro sin ningún problema vale vamos a ver ahí está puño meteoro y creo que voy a evolucionar otro más aunque quizás evolucione el 87 o 91 más que venga vamos a ver con suerte es que con suerte después me va a costar mucho menos de subir este de aquí 87 o 91 también lo vamos a hacer Metagross ya voy a tener el equipo completo y en los 10 minutitos que quedan a ver si conseguimos sacar algo bueno más y os lo enseño al final del vídeo ahora hacemos el Metang perfecto Melo también está haciendo evoluciones a saco que a Melo también le ha salido un 96 con suerte y creo que 93 también ¿no? y otro 93 has conseguido 3 más 90 de los intercambios así que yo no he tenido tanta suerte pero en Melo sí así que está genial 2 más 90 2 más 90 bueno 2 o 3 de igual nos han salido como mínimo uno a cada uno y a ella más así que perfecto para conseguir un buen equipo aquí está el sexto Metagross con puño meteoro va un poquito lag porque ya van 4 horas sin parar de jugar y al final se nota al final se nota vale aquí está el Metagross con suerte que voy a tener 3 Metagross con suerte puño bala puño meteoro y vamos a ver si conseguimos alguno más de intercambio bueno chicos vamos a hacer un recuento lo peor es que no Max acaba de salir un Veldum 91 de intercambio muy alto y justo se ha puesto la hora en punto que en teoría ya no va a salir el ataque especial así que no me la voy no me la voy a jugar pero da rabia porque tenía ataque al máximo la verdad pero bueno cositas que pasan que he evolucionado también este Veldum ha salido un quinto con suerte nos han salido 5 con suerte en una hora brutal que puede ser 87 91 y en total si vamos a Metagross si vamos a Metagross menos el último que ya lo tenía de antes tenemos en total 9 Metagross con puño meteoro un Killer un Shiny y los otros 8 o sea tengo 2 más del equipo no tengo 7 uno extra vale con puño meteoro o sea la verdad es que puedo tener un equipo muy bueno sobre todo contando este 96 que se va a venir subida al máximo seguro y el otro que tenía también 96 con suerte o sea bastante guay podría haber estado mejor sí podría haber estado peor también así que me voy bastante contento este Shiny que es muy bonito ya veré si también lo subo y bastante contento y si vamos a Variocolor creo que ya os lo enseñé os lo enseñé en el vídeo anterior pero os los enseño otra vez vale y estos son los 14 Shinies si no recuerdo mal que conseguí así que muy bien y si vamos a Pokémon con suerte veremos toda la cantidad de Veldums que acabamos de conseguir que en total como os digo 5 hemos conseguido 5 en una horita lo malo es que solo 1 ha salido más 90 los otros 2 pueden ser 91 espero tener suerte y que no sean 87 vale por favor reventad los likes si os ha gustado este vídeo espero que os hayan salido muchísimos intercambios con suerte un saludo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo